Boom, boom, bien, me exhortai, don't fuck with me ¿Qué tal amigos? Este video es presentado por el nuevo Oukitel WP-15 Una auténtica máquina de guerra ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal de Boom Riders El día de hoy voy a instalarle unos ruines nuevos a mi BMX Por lo cual va a quedar bastante cool Acompáñenme a ver este video amigos porque va a estar chido Llegó el paquete carnalitos, hay que ver qué hay adentro de esta caja Pues bien amigos, nos acaba de llegar este Oukitel WP-15 Vamos a ver qué hay adentro de esta cajita Se siente pesado, se siente un peso increíblemente cabrón Yo creo que este teléfono va a estar, va a estar heavy La pantalla amigos, vamos a sacarlo What the fuck Chequense esto amigos Exactamente Es un auténtico tanque de guerra amigos Esto parece la caja negra de un avión O sea que primero se destruye el avión Y lo único que sobreviviría sería este teléfono Chequense esto What the fuck Yeah Bueno pues vamos a probarlo, vamos a ver qué onda Pues bien amigos, así se ven mis rines justo ahora Son las masas Tornasol Antigram con los aros B-Kappa de Odyssey Pro Factor, son unos aros que salieron hace unos 15 años Pero son de los mejores aros que ha sacado Odyssey en la historia Y bueno vamos a ponerle estos que son los Zoom Big City También son doble capa, son cromados Son de media, pues medio uso, o sea ya son de segunda mano Pero se ven bastante bien, no están tan dañados El cromo también aún se conserva, pues respetable amigos Así que creo que la bici va a tener un cambio muy positivo Así que hay que enrayarlos y a ver qué tal quedan Pues bien amigos, lo ideal sería quitar cada rayo uno por uno Pero esto toma bastante tiempo Y yo lo quiero hacer lo más rápido posible Así que si pueden conseguir unas pinzas como estas Pueden tronar los rayos muy rápido Y bueno esto les va a ahorrar mucho tiempo Si quieren conservar los rayos para armar otra vez el rim Pues definitivamente no hagan esto Pues bien amigos, así lucen mis masas actualmente Para los que me han preguntado si son buenas Este tipo de masas de la marca Odyssey Se las recomiendo bastante Como pueden ver ahí está el logo de Antigram Y bueno, honestamente creo que es de las mejores masas que he tenido Están muy cómodas, muy ligeras Son muy simples, muy sencillas El mantenimiento es relativamente fácil Y la verdad es que tienen funciones bastante cool Como los protectores o los hoodwars Son de aluminio Y es una medida bastante chida la neta O sea, chequense este O sea, me refiero a que el hoodwars no es realmente Pues muy estorboso, sabes Ya ves que a veces instalas el hoodwars Y tienes que abrir las patas del cuadro Entonces este entra exactamente a la perfección El rim queda en un espacio bastante chido Las masas son ligeras Y el sonido es bastante bueno Y bueno, sin temor a equivocarme amigos Creo que estas masas son las mejores que he tenido Si las van a comprar, se las recomiendo Y bueno, para esta misión vamos a usar los rayos De Mutante Bikes Que son pues básicamente azules con rojo Vamos a hacer una combinación media loquilla con ellos Entren a su página de Facebook Si quieren comprarse un paquete igual a este Son 36 rojos y 36 azules Así que vamos a darle Y bueno amigos Y una de las razones por las que no he hecho nunca un tutorial Sobre como enrayar una masa Es porque realmente no soy tan bueno Lo voy a intentar esta vez Espero que el rim me quede chido Y si lo logro Quizás les haga un tutorial a ustedes No lo se Comenten abajo si quieren un tutorial De como enrayar su rim Aunque justamente ya hay bastantes en internet Pero bueno Podemos hacer uno al estilo de Boom Riders Así que a darle Pues bueno amigos No me quedo tan mal la verdad Dentro de lo que cabe Para hacer pues Un enrayado casero El rim no quedo tan chueco Entonces Creo que eso se amerita Un buen like De su parte amigos Y también Díganme si quieren que les haga un tutorial De como enrayar Listo banda Se cumplió la misión El rim no me quedo tan chueco Pese a que no tengo herramientas Para nivelar Fue un enrayado 100% casero Así que estoy orgulloso de mi Y de mis habilidades Anteriormente cometí mucho el error De no cruzar bien los rayos En la válvula Es un error que muchos cometemos No suele pasar La verdad es que este tipo de Enrayar un rim Suele ser más de paciencia Que De que sea difícil Realmente tienes que ser muy paciente Pero al final Se ve bastante cool ¿No? Estoy orgulloso de mi Pues bien amigos Muchos me pidieron Que instalara el sticker Mamalón Así que vamos a darle Dale un like a este video Si te gustan mis nuevos rines Pues bueno amigos Así lucen mis rines Actualmente Como pueden ver Me gustó mucho Quedaron bastante cool Tenía mucho tiempo Que quería armar Una BMX Toda cromada Solo que nos había dado La oportunidad Ya que Pues las piezas O el cambio de piezas Suele ser costoso A veces Pero justo ahora Se dio la oportunidad De hacerlo Voy a hacer un bike check Bien bien rapidito Pues bueno amigos Vamos a probar La cámara del Okitel WP15 48 megapíxeles Una cámara Sony Esta que está por aquí Hace mucho ruido Aquí en la calle Pero Espero que el audio También sea bueno Y bueno amigos Yo actualmente Estoy usando un manubrio VG Bikes De los baratitos 300 pesos Puños Oddy Soft Están bastante cómodos Y bueno También tengo un poste Que es el VG Bikes Revolver Mi cuadro Es un Colt Oz P3 Es una versión Ya un poco vieja Creo que salió En el 2015 Me parece Pero el cuadro Está en perfectas Condiciones Por no decir Semi nuevo Mi tijera Es una Federal No recuerdo Exactamente El modelo Pero Está bastante cool Sobre todo El acabado Son las patitas Es lo que más me gusta Tengo unos Fakes Salt El par Las masas son Anti-bram Como pueden ver Con rayos Rojos Y azules Para que se vean Más chidos Los rines Cromados Los aros Son Zoom rings El modelo Big City Está muy resistente Me gustaron Tengo unas palancas Fitbike 24 milímetros Pedales Odisei Mi asiento Es un Federal Con un tubo De asiento Eclat Que es La herramienta Y el tubo A la vez Acá están Los detalles Del cuadro Como pueden ver Mis specs Ya están algo usados Mi cassette Es el Antigram Es bidireccional O sea Se puede usar Derecho Izquierdo El aro Zoom Big City 36 rayos Con footwear Incluido De este lado Podemos apreciar El sprocket Es un shadow De 28 picos Centro mid 24 milímetros Y bueno amigos Esta es mi unidad Por ahora Este es Pues literalmente El bike check De agosto Del 2021 Pronto agregaré Más modificaciones Pero creo que La calidad del video De este WP15 Es bastante buena Amigos Mis llantas Son unas Odyssey My Icon Adelante 2.45 Una Primo Stevie Churchill 2.45 En la parte de atrás Aunque me gustaría Tener una llanta Más delgada Para ponerle freno Quizás Más adelante No estoy seguro Pero bueno Que ole Chido Chido Antes eras biker Y te cambiaste su skate Está chido Lo importante Es seguir rodando Bueno amigos El día está bastante cool Para salir a montar Es un día soleado A gusto Si todo va bien Y no llueve Creo que va a valer la pena La sesión del día de hoy Amigos Llegó el momento De probar la cámara Vamos a sacar Unas buenas fotografías Con el WP15 Vamos a ver Que funciones Tiene la cámara Me ha gustado Mucho amigos El efecto bokeh Ya que ofrece Un enfoque Bastante pro Las piezas Se ven más chidas Con este lente Pues bueno amigos Vamos a probar La cámara La cámara Sony De 48 megapíxeles Del Oukitel WP15 Amigos Vamos a probarla Y vamos a sacar Algunos truquitos Con ella Perfecto Perfecto Saluden Saluden Eeeeeee Chingona que la haces con la bandita Bueno amigos Si les interesa adquirir este dispositivo Al final del video Haré una reseña de el Más extendida Para mostrarles algunas características Y también para pasarles un enlace Donde lo pueden comprar Pues bien banda Los que llegaron hasta acá Es porque les interesa este dispositivo Y bueno como les venía diciendo anteriormente Este dispositivo cuenta con 8 GB de RAM 128 GB de disco Se puede expandir obviamente Dual SIM Le puedes colocar dos tarjetas SIM Viene desbloqueado Para todas las compañías Y también cuenta con un chip MediaTek Dimensity 700 Para que juegues horas y horas Con este celular La batería también te va a durar Pues muchísimo tiempo Tenemos 15600 mil amperios Amigos de batería Este dispositivo amigos Cuenta con Android 11 También tiene desbloqueo de huella Resiste pues Muy resistente a la tierra Y al agua Lo puedes meter y sumergir Cuenta con Face ID Desbloqueo de huella amigos Y pues básicamente Con una carcasa muy resistente En la parte de las cámaras amigos Como ya vieron en el video Salimos a grabar con la cámara Cuenta con 4 cámaras Este dispositivo amigos Una cámara de 48 megapíxeles De Sony Con una buena calidad De video y de fotografía La neta está bastante chido Mira no quiso contestar a la pregunta Le va a tocar el castigo De bajar 6 escalones También está chido para ver los videos De Boom Riders En YouTube amigos Ya que es muy resistente A los golpes A las caídas Al agua A la tierra Te dura la batería Durante días Si no es que una semana completa Y pues es un dispositivo Todo terreno A prueba de golpes Muy recomendado amigos Si quieren tener uno de estos Se los recomiendo Entren al link Se los voy a dejar abajo Y gracias por ver el video Bueno amigos Muchas gracias Por ver el video El día de hoy Apoyen con un buen like Ya saben Para seguir haciendo más Comenten abajo Próximamente Estaré haciendo Unos nuevos upgrades Es decir Próximamente Le estaré metiendo Cosas nuevas a mi bicicleta Y lo iré documentando Aquí en el canal Para que ustedes Aprendan un poquito más Y bueno Eso es todo el día de hoy amigos Yo soy Sergio Eso es Boom Riders Suscríbanse Y nos vemos pronto Boom